Música Boca ganó pero sufrió en el final después de una rápida ventaja El Cheney se defendió de Bray para sostener el triunfo ante Rosario Central Empate sin brillo entre Independiente y River El Rojo jugó gran parte del Clásico con 10 Y el millonario no encontró el camino para llegar al gol La ilusión de San Lorenzo y los altibajos de Racing El ciclón ganó su segundo partido al hilo mientras que la Academia cayó en Tucumán Vélez gusta golea y se consolida Como único líder el Portín sigue en modo arrasador Y quedó solo en lo más alto tras la caída de Huracán en la fecha 13 de la Liga Profesional La tormenta de Santa Rosa se hizo presente el viernes en la tarde noche en Junín Pero no impidió que se juegue Sarmiento y Lanús en la apertura de la fecha 13 Ambos necesitaban volver al triunfo El verde después de 5 partidos y el granate luego de 3 sin ganar En este como en cada partido de la fecha se produjo un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Izquierdo De Nacional de Uruguay quien falleció recientemente a los 27 años Volviendo al partido a los 34 minutos este remate de Ramiro Carrera Buscaba el ángulo y encontraba la mano de Lucas Acosta El arquero de Sarmiento que en el primer semestre jugó para Lanús Amargaba a sus ex compañeros Dos minutos después tendría la oportunidad Sarmiento a través de Manuel García Pero el ex arquero de Belgrano, Nahuel Lozada, lograba sacar la pelota al córner El verde volvía a quedar en cero por cuarta vez en 5 partidos Mucha lluvia, nada de goles entre Sarmiento y Lanús en el arranque de la fecha En Santa Fe, en la mencionada lluviosa noche del viernes Unión se presentaba en su estadio tras la derrota 5-1 ante Tigre Y la gente esperaba la recuperación para momentáneamente ser líder de la liga Enfrente estaba Deportivo Riestra que no había sumado como visitante en todo el torneo A los 25 pase de Simón Rivero Remate cruzado de Nicolás Orsini Y el palo salvaba a Riestra Llegaba Nacho Arce La pelota cruzaba todo el arco y al final se le iba al mismo Orsini por línea de fondo Segundo tiempo A los 14 otra para unión con el centro de Mauro Pitón La volea llegaría por parte de Claudio Corbalán Allí en el segundo palo El cabezazo de Dren Balboa y la impresionante atajada de Arce Si terminaba en gol hubiese sido jugada de VAR por un posible offside Pero vale destacar la atajada del arquero A los 40 del Ford Minervino lo iba a cruzar a Lucas Gamba Sería amonestado por Nicolás Ramírez en primera instancia Sin embargo, tras el llamado del VAR y la revisión Habría cambio de tarjeta Y roja para el defensor de Riestra Sobre el final en tiempo adicionado El Tatengue podría haberse llevado el triunfo Con el tiro de Jerónimo Domina Otra vez Arce Lograba contener en dos tiempos Empate sin goles Y otra chance que Unión no pudo aprovechar para subirse a la cima Tarde gris Cancha pesada y presentación de dos entrenadores En defensa de Justicia y Barraca Central en Florencio Varela El halcón tenía ahora a Pablo de Muner En el banco tras la partida de Francisco Meneghini Mientras que en Barraca Central estaba Fernando Verón Como interino en el lugar de Alejandro Arfila Previo a la llegada de Rubén Darío Insúa A los 19 córner de Alexis Soto Y el traveseño le negó el gol a Gabriel Alaniz Pero la jugada seguía con el tiro de Juan Miritelo Y atajaba Marcelo Miño con la punta de los dedos Cuatro minutos después El pelotazo Para Luciano Herrera Que iba a controlar Con una cancha muy difícil Lanzaba el centro y el cabezazo De Gonzalo Goñi se metió en su propio arco Gol en contra El defensor quería evitar que la pelota llegara hasta Miritelo Pero terminó poniendo en ventaja Al equipo local Igualmente pese al 1 a 0 No se iría tranquilo al descanso Porque a los 41 Pablo Dóvalo Iba A expulsar por roja directa A Maximiliano González Por esta durísima falta Sobre Marco Iacobellis En el segundo tiempo a los 40 Barraca Central tendría la chance para empatar Con el cabezazo del uruguayo Jonathan Candia La pelota se iba cerca del palo izquierdo Que defiende Enrique Boloña Segundo triunfo en el torneo apenas Para defensa y justicia Ante el guapo Ante Barraca Central Nos vamos a Rosario Al coloso Marcelo Bielsa Donde Nivelles recibía a Belgrano Siete partidos sin ganar en el torneo Para la Lepra Del otro lado un presente similar Para los dirigidos por Juan Cruz Real Cinco Sin victorias Los cinco minutos de fuego Iba a aparecer en el área Juan Ignacio Ramírez Con el cabezazo Que sacudía el arco de Juan Espínola Entre Marco Miljevic Estuvo a centímetros de terminar En la sentía de cuatro partidos sin goles A los 36 El contraataque de Belgrano Hernández En la conducción Facundo Lencioni El que acompañaba Y un cierre crucial De Rodrigo Fernández E3 para evitar el gol Del Pirata En el estadio se gritaba Como un gol No se podía creer La acción que desperdiciaba El conjunto visitante Y Newells tendría la chance Para ganarlo a los 23 Del segundo tiempo Con el remate desde afuera Del área De Angelo Martino Pero Espina llegaba bien abajo Con el manotazo Lo que terminaba siendo Un empate sin goles Que profundizó El mal momento De ambos equipos 0-0 en Rosario Entre el Nivez y Belgrano Viajamos a la provincia de Córdoba Donde el sol Finalmente aparecía En la fecha En el Kempes Se enfrentaban talleres Y estudiantes La T con Mariano Levisman Como interino Tras la salida De Walter Riboneto Estudiantes venían De tres partidos Sin ganar Iban menos De dos minutos De juego Y esta jugada De estudiantes Era difícil de creer Con Primero Guido Carrillo Y Federico Fernández Luego que le acertaban Al palo Luego iba a probar Pablo Piatti Y salvaría Y salvaría Guido Herrera Con ayuda nuevamente Del palo Luego el que no podía Era el colombiano Edwin Cetré Y finalmente Gastón Benavides La sacaba sobre la línea Bendecido estaba El arco de talleres Y el pincha Y el pincha Que estaba errático La carambola Que impedía El gol De estudiantes Y luego la intervención Final De Herrera El despeje De Benavides Y a los 44 Llegaría una gran asistencia De Marcos Portillo Para la definición De Rubén Bota Que abría su pie izquierdo Ante Matías Mancilla Primer gol En el torneo Para el San Juanino De 34 años Con pasado en Tigre En San Lorenzo Y en el Inter de Milán Victoria de talleres Importante 1 a 0 Ante Estudiantes Momento de ver A uno de los punteros Del torneo Y al líder De la tabla anual Vélez Arfiel Día de celebración En el Ejocema El Pitán Y a 30 años De la obtención De su única Copa Libertadores Su rival Independiente Rivadavia Tenía el debut De Alfredo Berti En su tercer ciclo Como entrenador de club Presente Carlos Bianchi Ni más ni menos Entrenador De aquel equipo Campeón de América En la década del 90 Y nada mejor Para celebrar Que esta combinación Entre Thiago Fernández Y Claudio Aquino Pelota al medio Y gol tempranero De Brian Romero Sexto gol Del delantero En la liga A uno de su compañero Aquino Con pirueta incluida A los 29 La apertura De Aquino Para Joaquín García El centro Que llegaba Pasado Y Elías Gómez De lateral a lateral Para ampliar La ventaja del Fortín Con este cabezazo En el segundo tiempo A los 23 La pelota iba a llegar A los pies De Francisco Pizzini Después de Toqueteo Por la derecha Y con este zurdazo Se sumaba A la fiesta Nada que hacer Para Centurión Y Vélez Que venía de golear 5-0 Barraca central Ahora ya hacía 3 en su casa Pero A los 29 Centro de Pizzini Romero la volvió a cruzar Y el volante Chocaba La pelota Contra el palo Después de no poder Definir de cabeza Sin embargo En esta misma acción Después de ver el golpe Había un llamado Del VAR Para Pablo Echavarría Por una falta De Tobías Ocega Sobre Pizzini Y todo terminaba En penal Para Vélez Quien lo iba a cambiar Por gol Brian Romero Después de una Atajada Inicial Del arquero En segunda instancia Michael Santos Ponía el 4-0 Para un Vélez Al que le sale Todo bien Nueva goleada Del Fortín Para seguir En lo más alto De la Liga Profesional Noche de sábado Y la lluvia No daba tregua En la tormenta De Santa Rosa Habitual En los días 30 y 31 de agosto Aproximadamente En Argentina Enfrente Rosario Central El Canalla Oficializando ya A Matías Lecky Como entrenador Buscaba ganar Por primera vez Desde 2010 Y un ex-Newwell Christian Lema Era quien abría La cuenta Inesperado Encargado De ejecutar Este tiro libre Una barrera Quizás algo mal armada Y a los 3 minutos Ganaba Boca A los 15 El equipo de Diego Martínez Lanzaba la contra Con Kevin Zenón Que jugaba Hacia el otro lado Con Christian Medina Enganchaba Disparaba Y el rebote En el palo Lo mandaba a la red Brian Aguirre Dos ex-Newwells Que le marcaban A Rosario Central En apenas 15 minutos De juego Ambos también Marcando su primer gol En Boca En el segundo tiempo Rosario Central Tomaría protagonismo Y en 20 segundos Sergio Romero Sergio Romero Le sacaba el gol A Enzo Copetti Tras el centro De Ignacio Malcorra A los 11 Una nueva chance Para Copetti Con este derechazo cruzado Que daban el palo Y se iba El partido Ya no se parecía En nada Al del arranque Y Rosario Central Y Rosario Central Se acercaba Al descuento 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 que llegaría Recién en el alargue Ya con Leandro Bray En el arco Tras una lesión De Romero Por un choque Ante Copetti Y Hamilton Campas Que achicaba La diferencia Y en el séptimo Minuto de adición Maximiliano Lovera De buen ingreso Desde el banco Mandaba al centro Y la atajada Del partido Era de Bray Ante Marco Ruben Del error Por no salir A una intervención Fantástica Para evitar El empate agónico Boca sufrió En el final Pero venció Dos a uno A Rosario Central En la tarde Del domingo Era el turno De Huracán Que necesitaba Ganar Para volver A la punta Después de la victoria De Vélez El globo único Invicto del torneo Con una racha De 18 partidos Sin perder Recibía en el Ducó A Tigre Que venía de golear 5-1 a Unión El equipo dirigido Por Franco Udelka Llevaba 5 partidos Sin recibir goles Como local Pero los 23 Tigre sorprendía Con esta definición De Blasar Moa Tocándola sutilmente De la salida De Hernán Galíndez Asistencia De Gonzalo Maroni Y tercer gol Para el paraguayo En el torneo El segundo tiempo A los 12 Tiro libre Para Huracán Y el remate De Williams Alarcón Se gritaba Como un gol Pero la pelota Claro daba En el lado externo De la red Y a los 33 Desde un córner Tigre daría El golpe final Con el cabezazo De Florian Monzón Quinto gol En el torneo Para el delantero Que venía De hacer un hat-trick Ante Unión La fecha pasada Victoria Sorprendente De Tigre De Tigre Que bajó a Huracán Encaraba Encaraba Guido Responsabilidad Y hacia el otro lado Y hacia el otro lado Estaba habilitado Independiente Independiente Porque también Se quedaría Con un jugador Menos En este caso El pisotón De Santiago López Sobre Pablo Díaz Y el rojo Que tenía que jugar 80 minutos Con 10 Para encontrar Una chance clara De River Hay quien Al minuto 18 Del segundo tiempo Con este Mano a mano Entre Miguel Borja Y Rodrigo Rey Una pelota Que se iba Apenas ancha Desvío en la cabeza Del arquero Imperceptible Para el árbitro Que no sancionó Corner Era lo que Desviaba El intento Del colombiano Y el equipo De Marcelo Gallardo Tendría una chance Más En el cuarto Minuto de edición Con esta pelota Que cayó Sobre el segundo palo Y el remate De Nicolás Fonseca Que pasaba cerca Del palo derecho Independiente Volvió a aguantar Un clásico Con un jugador menos Y este 0-0 Fue el quinto empate Consecutivo De River En el torneo Sin victorias Desde la llegada De Marcelo Gallardo En el plano local Otro esperado Partido de la fecha Tenía lugar En el monumental José Fierro De Tucumán Donde el ganador Entre Atlético Y Racing Quedaría como escolta De Vélez Gustavo Costas Se enfrentaba A Facundo Saba Viejos conocidos De la Academia En 2007 Como entrenador Y jugador Respectivamente A los 29 Luis Miguel El Pulga Rodríguez Metía un muy buen Pase entre líneas Fallaba Facundo Mura Y aprovechaba Renzo Tesuri Para definir Ante Gabriel Arias 1-0 Para el decano El volante El volante Llegaba a su cuarto Gol y con este Se convertía En el goleador Del equipo Tucumano En el torneo Racing Iba a intentar Dar vuelta Un partido Por primera vez En el año Y Facundo Mura Iba a animarse Desde afuera Del área Pero el palo Le decía Que no Iban 8 minutos Del segundo tiempo Y a los 37 Una buena combinación Entre Mura Roger Martínez Y Agustín Almendra Iba a terminar En una muy buena Atajada de Tomás Durso Ante el tiro Del ex volante De Boca Atlético Tucumán Se iba a llevar La victoria Para ser El único escolta Que tiene Vélez La jornada Del domingo Llegaba a su fin En el Florencio Sola Con Banfield Recibiendo Instituto El taladro En un momento crítico Después de cuatro fechas Sin ganar Del otro lado La gloria Venía de golear A defensa Y podía quedarse Con el tercer puesto Vamos a la última jugada Del primer tiempo Para ver El centro bajo De Lucas Rodríguez Ignacio Russo No llegaba Pero por atrás Aparecía Damián Puebla Para el gol de Instituto 1-0 Justo antes del entretiempo La segunda parte De los 25 Banfield Atacaba puro centro Y el envío De Damián Díaz Encontraba a la cabeza De Leandro Garate Para el empate Gran cabezazo Del ex Huracán Para vencer a Manuel Rojo Un partido que parecía Irse uno a uno Hasta que en el sexto Minuto de adición Volvería a aparecer El autor del primero Para la gloria Damián Puebla En el corazón del área Para definir Ante Facundo Sanguinetti Centro perfecto De Gastón Lodico Doblete para el formado En Boca Y triunfo agónico De Instituto Por 2-1 Tarde de lunes A pleno sol En La Plata Para el encuentro Entre Gimnasia Y Argentinos Juniors Dos equipos Con presentes opuestos Tres sin perder Para el Lobo Y cuatro sin ganar Para el Bicho Que mantiene todavía Christian Sermatén Como entrenador interino Vamos directamente Hasta los minutos finales Del partido Donde pasaría de todo A los 40 El remate de Leonardo Morales Se iba a ir por arriba Del travesaño Pero Sebastián Martínez Cobraba penal para Gimnasia Por falta de Alan Rodríguez Sobre el capitán del Lobo Jugada controvertida Había entrado Pablo de Blasis Cinco minutos antes Y se encargaba De transformar el penal En gol Ante Diego El Ruso Rodríguez Le daba la victoria Y la ventaja A Gimnasia Dos minutos después Fuerte disputa Entre Jonathan Galván Y Nicolás Garayalde Y el árbitro Expulsaba al defensor De Argentinos Juniors Segunda roja Para el zaguero En el torneo Y en el noveno Minuto de adición Posteriormente El Bicho iba A buscar El empate Con el Ruso Rodríguez En el área rival Venía el córner Y el que cabeceaba Para Gastón Verón Pero la salvaba Marcos Ledesma Final caliente En La Plata Ganó Gimnasia 1 a 0 Ante Argentinos Juniors Y para cerrar La fecha 13 Godoy Cruz Recibía a Central Córdoba En el Malvinas Argentinas De Mendoza El Tomba Venía a ser eliminado De la Copa Argentina Ante Independiente Aunque llevaba 4 sin perder En el torneo El Ferroviario Por su parte En el fondo De la tabla Pero con 3 partidos Sin derrotas A los 25 Un mal pase atrás De Rafael Barrios Lo comprometía Lucas Abacia Que lo terminaba Bajando desde atrás A Salomón Rodríguez Y se iba expulsado Con 65 minutos Por jugar Central Córdoba Se quedaba con 10 Y encima Desde ese tiro libre Esta joya De Gonzalo Ábrego Que la colgaba Del ángulo Sin darle chances A Luis Engelotti Para el 1-0 De Godoy Cruz El medioambista Ya había demostrado Su muy buena pegada Hace una semana Con otro gol De tiro libre Ante Lanús En el segundo tiempo A los 27 El desborde Centro de Luis Miguel Angulo Fallaba Petroli Y llegaba el gol De José Florentín Para el empate Del ferroviario Con 10 jugadores Asistencia de Lucas Baraldo Tras el error del arquero Y un empate Muy importante Para el equipo De Santiago del Estero En su viaje a Mendoza Visitando a Godoy Cruz Para cerrar la fecha Después de 13 fechas El líder es Vélez El líder es Vélez Único Con 27 puntos A 2 está Atlético Tucumán Uno más atrás Está en Instituto Y Huracán Luego Talleres Y Unión Igualados en 23 Racing y Boca Con 21 Gimnasia tiene 20 En el fondo de la tabla Tenemos a Banfield Y la defensa y justicia Igualados con 11 A Barraca Central con 8 Y con 7 puntos A Central Córdoba Vamos a ver el top 3 de goles De la fecha 13 De la liga profesional El primero de Cristian Lema Del tiro libre Temprano en el partido Para que Boca Abra la cuenta En lo que luego fue victoria 2-1 Sobre Rosario Central Vélez sigue goleando Fecha a fecha Y ahora Compartimos este tanto De Francisco Pizzini Control de derecha Remate con la zurda Al segundo palo El tercero En el 4-0 del Fortín Ante Independiente Rivadavia Y el número 1 Es para Elian Irala de San Lorenzo El mediocampista De 20 años Que venía de convertir Su primer gol Hace una semana Se animó de media distancia Y le dio el triunfo Al ciclón Ante Platense Con este golazo El mejor de la fecha La mejor atajada De la fecha Es la de Leandro Brey De Boca Juniors El arquero había tenido Que ingresar Para reemplazar A Sergio Romero A 10 minutos del final Y en la última del partido Le sacó esta definición A Marco Ruben Con esta atajada Sostuvo la victoria Del Janice En la bombonera La atajada De la fecha Leandro Brey Un momento de armar El equipo ideal De la fecha 13 El entrenador Gustavo Quinteros De Vélez En el arco Ignacio Arce De Deportivo Riestra En defensa Felipe Loyola De Independiente Cristian Lema De Boca Neuempaz De Tigre Y Elías Gómez De Vélez En el mediocampo Renzo Tesuri De Atlético Tucumán Santiago Montiel De Independiente Eliana Hidala De San Lorenzo Y Damián Puebla De Instituto Y finalmente En el ataque Rubén Bota De Talleres Y Brian Romero De Vélez El equipo ideal Con esta disposición De la fecha 13 El jugador de la fecha Fue Damián Puebla De Instituto La gloria Se prendió en la lucha Por el campeonato Gracias a los dos goles Del mediocampista Para la victoria Por 2 a 1 Ante Banfield Como visitante Primero En el final Del primer tiempo Y el segundo En el minuto final Del partido Un triunfo In extremis En el final Para el equipo cordobés Que ahora está tercero Con el empuje De este hombre Del jugador de la fecha Lleva la 22 De la gloria Con ustedes Damián Puebla Se viene el parate Por la fecha FIFA Y la fecha 14 De la liga profesional Se jugará El fin de semana El domingo 15 De septiembre Entre los 14 partidos Sobresale el clásico Entre Racing y Boca En el cilindro Además River recibe Al escolta Atlético Tucumán Independiente Visita Belgrano Huracán Irá a la difícil cancha De Riestra Y el líder Vélez Será visita Delante de San Lorenzo Después de un breve descanso Tras la fecha De FIFA Con las eliminatorias Entraremos en la segunda mitad De la liga profesional Que fecha a fecha Se pone más interesante Gracias por la compañía Y hasta la próxima De la liga profesional De la liga profesional